Entonces no se gasten, el otro se gasta insultándome una semana que mis efínteres, los efínteres Está muy preocupado por mis efínteres, ni yo, ah Está enamorado de Mauricio Fernandini, hace todo por Mauricio Fernandini Qué elementales, como diría Tilsa Lozano, qué básicos Me odien, porque yo no estoy postulando a mi simpatía A mí no me regalan la tan pasajes en primera clase para irme a Gran Bretaña una semana a huevear como a otros Beto Ortiz, sin pelos en la lengua, le responde fuerte y claro a Philly Butters Después de lanzarle duras críticas por apoyar las acusaciones de Marita Barreta y Colchado Contra la fiscal de la nación Patricia Benavides Es así que respondió fuerte y claro y dejó un mensaje contundente a Philly Butters y a todos sus detractores Donde menciona que es un periodista que no se ha casado con nadie Y su trabajo es informar, opinar y generar opinión Y si a Philly Butters u otros detractores no les gusta, pues que se aguanten Esto es lo que dijo Beto Ortiz a Philly ¿Qué pasa con las personas normales? Sociales me dedican invectivas, denuestos, diatribas, ¿no? Me llenan de infamias Deben pensar que esto es algo que me deprime, que me entristece, que me bajonea Esto pasa en las personas normales, pero yo no soy una persona normal Yo soy un anormal Que disfruta con el conflicto Que cuando hay violencia verbal se enciende Entonces, si quienes me están atacando en las redes sociales Porque no les gusta que hayamos denunciado al asesor de la fiscal Benavides Y que haya terminado en prisión y la fiscal destituida por seis meses No les gusta Fantástico De eso se trata Se trata de no casarse con nadie Y si yo no me caso con este canal No me caso con Erasmo Wong No me caso con Milagros Leibas No me caso con el señor Butters Tampoco me caso con ustedes ¿Qué cosas se han pensado? Que yo soy el empleado de ustedes Que soy el mandadero, el mensajero ¿Ah? ¿Qué cosas se han pensado ustedes? Que yo tengo que seguir los lineamientos y los pensamientos de ustedes Porque si no Me cancelan Me multiplican por cero Vamos a ver ¿Esto es un canal de televisión? ¿O es una iglesia evangélica? ¿Esto es un canal de televisión? ¿Es un medio de comunicación libre? ¿O es una secta? En la que hay que repetir Como loritos ¿No? Oraciones y aleluyas Yo supongo que es un canal de televisión libre Y esa es la razón Por la que opiniones Tan distintas Intereses tan distintos Pueden confluir De manera No tan armónica ¿No? Un poquito accidentada a veces Pero Conviven Y entonces Perro Pericote Gato Y mono Pueden tener programa en este canal Porque Willax No es una iglesia No es una barra brava ¿No? Es un medio de comunicación No es un partido político Aunque algunos quisieran Por supuesto ¿No? Willax Todavía no es un partido político Willax No es una logia No es una hermandad No es la fraternidad Del señor de los milagros ¿No? Tenemos que pensar todos igual Como robots Tenemos que Estar alineados ¿No? Tenemos que ser Los sirvientes De determinados intereses De determinados empresarios De determinados políticos Porque si no Te vamos a tirar caca ¿Qué miedo? Nunca me ha pasado Imagínense Yo En la época de Fujimori Montesinos He tenido que tolerar Camionadas de caca Camionadas Y acá estoy Parado y sin polo No pasó nada No pasó nada Porque a esto me dedico Me dedico a la controversia A la polémica A opinar Y que no les guste A opinar Y que les joda A opinar Y que se escalden Eso es lo que yo hago Entonces Si creen ustedes Que haciéndome cargamontón En las redes sociales ¿No? ¿Qué le ha pasado a Beto? Se ha torcido Yo siempre fui torcido Toda mi vida Así que no se sorprendan tanto ¿Qué les pasa Que se ha salido Del redil? ¿No? La oveja Descarriada Nunca estuve Dentro del redil Nunca pertenecí A nada Y no quiero pertenecer A nada Yo no tengo carnet De nada Ni siquiera carnet De este canal No tengo carnet De nada No he pertenecido Nunca a ninguna iglesia A ningún partido A ninguna logia No he sido León Rotario Mazón Testigo de Jehová No No me interesa No quiero estar cerca De los humanos ¿Saben? Por eso yo vengo al canal Cinco minutos antes De que empiece este programa Y acá a todo el mundo Le caigo mal Y a eso me dedico A caerles mal Ese mi negocio Gano plata Cayéndoles mal Entonces ¿De qué se escaldan tanto? Ay ¿Qué pasa? Se ha salido De la línea Punto Y si yo defiendo algo O denuncio algo O sostengo algo Es porque yo creo Que es verdad Si me equivoco Si la cago Pagaré las consecuencias Pero yo creo Que en este punto Estoy diciendo la verdad Y estoy investigando La verdad Porque mi trabajo Es llevarles a ustedes Eso La verdad Y si me equivoco Apedreenme Con todo derecho Pero Que mis opiniones No le gusten Pues No sé A Norma Yarrow Ay Ay Que depresión Voy a ponerme a llorar No Que pena Al secretario de Alan No le gusta lo que digo Ay Lágrimas Llanto Me voy a deprimir Voy a llorar de acá Hasta el cajero automático Ádame el favor ¿Saben? O sea No se confundan Yo soy un periodista Y mi trabajo es Informar Opinar Y generar discusión Y si ustedes No están de acuerdo Con lo que se dice En este programa Fantástico Para eso se creó Para eso se creó Entonces A la señora fiscal La han aplaudido De pie En el colegio De abogados Ay Que envidia Me muero Nunca me han aplaudido De pie La señora Benavides Está en campaña electoral Pregunto Pareciera no Porque entra En olor de multitud Y todos esos abogados Muchos de los cuales Están siguiendo casos Que dependen De la señora No Bravo Bravo Muy bien Fantástico Está en campaña electoral Pregunto Porque ha salido En una foto Al lado de Pilar Nores ¿Qué significa eso? Jorge del Castillo Su abogado ¿Pero qué hacía Al lado de Pilar Nores La fiscal de la nación? ¿Esa es la plancha De la APRA? Pilar Nores Del Castillo Patricia Benavides Sería fantástico Me encantaría Pero ¿Por qué me tengo Que impresionar Porque la aplaudieron De pie? ¿Por qué me tengo Que asustar De que ustedes Me hagan bullying En el Twitter O me digan Ay Te me caíste Como claro Yo soy una virgen Que está en un pedestal No una virgen de yeso Que se cae Y se rompe Eso soy ¿No? Me has decepcionado Me has desilusionado Beto Ortiz ¿Y por qué te ilusionas Conmigo? ¿Quién te pidió Que te ilusiones? ¿Yo qué cosa soy? ¿Un galán de telenovela O qué? No, no No se confundan No se confundan Yo puedo conversar En este programa Ya lo dije Con perro Pericote Gato Y mono Y no significa Que seamos amigos No significa Que nos vamos a ir A la cama Necesariamente Puede pasar Pero no necesariamente Entonces De verdad Cuando veo Que Invito a Graciela Vía Así del comercio O invito al abogado Luciana López La derecha Se desangra Vomita verde ¿No? Sale Que asco Que hace sentado Luciano López En Willax Voy a vomitar La peste Que había El cáncer La lacra La costra ¿No? ¿Cómo dijo PPK? La cueva De los rojos La cueva Los rojos Que tú llevaste al poder PPK Ya te olvidaste Porque estás viejito ¿No? Bueno Esto es un programa De televisión Y ustedes Lo pueden ver O dejar de ver Ustedes Lo pueden Lo pueden disfrutar O pueden renegar Las dos cosas funcionan Pero lo único Que quiero decirles Es que no pierdan El tiempo Tratando De bajonearme Con su Repulsa moral En las redes sociales ¿No? Uy Me bajan el dedo ¿No? Me baja el dedo Frank Erkelec Erkelec Que es el jefe De prensa de Porky Y que se llame El justiciero Ahora en Twitter Ay me insulta Que depresión También voy a llorar Esta noche voy a llorar Desconsoladamente Arón Salomón De las redes sociales De Willax Ya no me quiere Ya Ay que pena Que voy a hacer Solamente le pone Tweet a los demás Programas A mi no Sniff Sniff Lloro Me importa un pepino Lo que reboten Lo que no reboten Salen expreso Espreso me revienta Cuédate Luego me pega Me da igual Yo no compro periódico No compro Y saben una cosa más Les voy a contar un secreto No veo televisión No veo televisión Entonces no se gasten Saben que estoy viendo ahora Estoy viendo El encargado Con Franchella En el canal ¿Cómo que se llama? Star Plus Esa es la única televisión Que veo Entonces no se gasten El otro se gaste Insultándome una semana Que mi sefinteres Está muy preocupado Por mi sefinteres Ni yo Lo tengo bastante desatendidos Últimamente Si querían la información Ahí la tienen Y entonces Está enamorado De Mauricio Fernandini Hace todo Por Mauricio Fernandini Qué elementales Como diría Tilsa Lozano Qué básicos ¿Todo lo van a explicar así? ¿Solamente piensan Con esa cabeza? Bueno Por lo menos La usan para algo ¿No? ¿De verdad? Cuando defendía El papá de mi amiga No lloraban tanto Y yo lo defendí Y lo seguiría defendiendo Ahí no le molestaba ¿No? Entonces ¿Cuál es la explicación? Está enamorado Ah ya Claro Se van a sorprender Cuando escuchen un audio No les voy a contar mucho Pero cuando escuchen un audio En el cual Alguien Dice Que todo lo que yo hago Todo Todo lo que hago en la vida Es porque Estoy enamorado De Fernandini Todo Y no No estoy enamorado De nadie Miren ustedes Estoy enamorado De mi chamba Estoy enamorado De mi país Como Eva Yon Entonces No se gasten Hay gente que me escribe Y me dice Por si acaso Yo voy a seguir siendo tu amigo No importa lo que hagas Y lo que digas Ay gracias Por perdonarme la vida Mamacita linda Esta ciudad Le perdona vidas Me tiene los huevos lacios La ciudad Te perdona la vida ¿No? Puedes seguir existiendo Ego te absolvo ¿No? ¿Y quién te preguntó tu opinión? Luego cuestionó A la fiscal de la nación Patricia Benavides Tras participar En un evento Organizado por las Fuerzas Armadas Del Perú Un día después De que la Junta Nacional De Justicia Decidió suspenderla De su cargo Como fiscal de la nación Durante seis meses Pues en ese evento Fue aplaudida Por estas Fuerzas Armadas Y Beto Ortiz Criticó Dicha escena Por parecerse A una campaña Política Veamos Dos o tres años Fue un millar De moraditos A gritarme Vendido La puerta de mi casa Y me tuve que ir De ese apartamento Tan chévere que tenía Y lo perdí Por culpa De mis opiniones ¿No se acuerdan? ¿Y? ¿Qué pasó? Nada No pasó nada El programa siguió La vida continuó No pasó nada Entonces no se gasten No se gasten Insultándome en televisión No veo televisión No se gasten Insultándome en Twitter Porque cuando yo sé Que me están insultando en Twitter No entro a Twitter Pues no soy tan estúpido Te están haciendo polvo Ay te están dando con palo Qué rico Ya me toca ¿No? De verdad De verdad En este programa Se tocan los temas Que el director decide Y el director Por ahora soy yo Entonces no me digan Lo que tengo que hacer Las personas Que son suficientemente Inteligentes Van a seguir siendo Mis amigas Ejemplo El doctor Humberto Abanto Que por supuesto Está absolutamente En desacuerdo Con todo lo que hemos dicho En este programa Durante esta semana Y El lunes viene Necesito personas Más así de inteligentes No hay muchas Claro ¿No? Y podemos conversar Y no tenemos que estar de acuerdo No tenemos que estar de acuerdo Entonces Nuevamente Este programa No es una misa de sanación Yo no espero Que ustedes estén En su casa de rodillas Hablando lenguas No 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 soy un cura Que impone manos No pretendo sacarle Los demonios a nadie No Esto es un programa Controversial Jodido Y para que ustedes Tengan desacuerdo Y me odien Porque yo no estoy postulando A mi simpatía A mi no me regalan La tan pasajes En primera clase Para irme a Gran Bretaña Una semana a huevear Como a otros ¿Ah? Porque no soy mi simpatía ¿Ya? ¿Te quedó claro? Bueno Vamos a empezar el programa El doctor Juan Peña Abogado La doctora Benavides Ha dicho que El señor Villanueva Ha sido coaccionado Es decir que Todo lo que ha dicho Si te gustó este video Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Dale like a este video Y compártelo Y compártelo En tus redes sociales Perfect 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 Perfect